A María Celeste ya le buscaron reemplazo en menos de una semana Aquí en Famous Close-Up te vas a enterar de quién es esta persona y por qué hay tantos rumores de que tiene mal carácter y no sabe escribir Quédate con nosotros hasta el final para que seas el primero en enterarte de qué está pasando en Telemundo Telemundo le ha tenido color de hormiga en las últimas semanas sobre todo al Rojo Vivo No es únicamente lo que está pasando en el mundo sino que ellos tienen que lidiar con esa votación de gente que han hecho Entre ellos pues hemos visto salir a la venenosa Sandoval, a Rachel Díaz y por último pues la talentosísima Boricua María Celeste que conducía al Rojo Vivo y tenía más de 18 años dentro de este programa Pero aquí lo contundente del asunto es que en el momento que ellos se plantearon votar a María Celeste pues en ningún momento, en ningún instante se pararon a pensar pues quién quedaría en el programa Ellos únicamente querían a María Celeste fuera del programa porque presuntamente por ahí dicen que María Celeste pues no estaba contenta con el contenido innovador que ellos quisieran colocar en la nueva programación de Al Rojo Vivo Así que una de las primeras cabezas que cortaron fue la de María Celeste para que no se convirtiera un obstáculo en el camino Pero que ellos sí se querían quedar con Mirka Por lo cual una semana antes de que votaran a María Celeste pues le ofrecieron a Mirka un contrato por tres meses más Es decir para que ella se quedara dando la cara por Al Rojo Vivo sin María Celeste su compañera de toda la vida Sin embargo Mirka comentó pues que ella no estaba muy contenta con la situación y sospechaba que algo malo se venía encima Y efectivamente una semana después que ella dijo que iba a esperar para pensar pues si se quedaría o no una semana después votaron a María Celeste de este programa Entonces ella simplemente rechazó y puso la renuncia al Rojo Vivo Y aquí es donde viene lo bueno porque aparentemente la única que estaría como titular en este programa por el momento sería Jessica Carrillo Es la persona que estaría al frente de Al Rojo Vivo y pues también que en este preciso momento se encuentra embarazada Pero quien sería su acompañante solo como prueba sería una de las periodistas mexicanas más conocidas que en este momento se encuentra trabajando con Telemundo desde Nueva York Se trata nada más y nada menos de Rebecca Smith la cual pues es una galardonada con un premio Emmy por su trabajo, por su labor como periodista Todas estas cartas se comenzaron a poner sobre la mesa pues justo cuando Mirka coloca su renuncia al Rojo Vivo ya que ella no se prestaría para desprestigiar su imagen que quedaría simplemente como que le quitó el puesto a María Celeste luego de su salida Así que en este momento pues el día lunes Rebecca Smith estaría firmando el contrato para entrar a este programa que está revolucionando todo su contenido y ella entraría justamente como una pieza fundamental para representar pues ese cambio, ese antes y después de Al Rojo Vivo no solamente con María Celeste sino que también esas nuevas noticias y ese nuevo formato de informaciones que ellos estarían dando Rebecca Smith se estaría mudando de Nueva York hacia Miami para radicarse ya definitivamente y comenzar sus labores en el Rojo Vivo a partir del 20 de septiembre También se rumora pues que Jessica no estaría por mucho tiempo y también sería removida para estar en un nuevo día luego de que ella termine su embarazo Así están las cosas dentro de Telemundo porque aparentemente hay muchas telas y hay muchas cabezas que están próximas a cortar y por ahí anda sonando también el nombre de Alada María López la cual el día lunes tampoco se presentó a trabajar Hay mucho descontento dentro del talento de Telemundo Deberíamos esperar quiénes serán las próximas cabezas a salir de esta televisora Nos vemos en la próxima ¡Gracias!